Dale like y suscríbete Hola, bienvenidos a este video En esta ocasión nos encontramos en el bello pueblo de Puente Grande, municipio de Tonalá, Jalisco Donde ahorita voy a ir hacia el templo de San Antonio de Padua Porque tenemos la fortuna de contar con la visita y la presencia de la Virgen del Rosario De Zapotlanejo, Jalisco Porque hoy, domingo 16 de julio del 2023 Es el último día que contamos con la presencia de la Virgen del Rosario Porque tiene que ir a la localidad del pueblo del Agua Blanca, municipio del Salto, Jalisco Ok, ahorita voy a ir hacia adentro del templo para que puedan apreciar a la Virgen del Rosario La Virgen del Rosario está peregrinando en varias localidades y colonias y pueblos a lo largo del estado de Jalisco Como por ejemplo, el primer pueblo que visitó fue el pueblo de La Laja Y de ahí se fue a la colonia, pueblos de La Barranca y después al pueblo de Santa Fe Y ahorita está visitando a la parroquia de San Antonio de Padua de Puente Grande Y de hecho, cada localidad que va visitando la Virgen del Rosario dura una semana Y de hecho, cada localidad que va visitando la Virgen del Rosario Ya se está despidiendo la Virgen del Rosario de la parroquia de San Antonio de Padua de Puente Grande Porque tiene que llegar a su próximo destino Que viene siendo la localidad del pueblo del Agua Blanca, municipio del Salto, Jalisco Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Ahorita les quiero hacer una observación A lo largo de toda esta semana que estuvo la Virgen del Rosario Aquí en la parroquia de San Antonio de Padua de Puente Grande Lo que me gustó De que muchas personas se dieron cita Para visitarla y recibir su bendición Y se tomaron fotos y videos Esperamos contar con su presencia nuevamente El próximo año De la Virgen del Rosario de Zapotlanejo Aquí en la parroquia de San Antonio de Padua Del pueblo de Puente Grande Municipio de Tonalá, Jalisco ¡Suscríbete al canal! Y si te gustó el video Me encantaría de que fueras tan amable De suscribirte y darle like Y también activar la campanita Para poder seguir trayéndote más videos como este Hasta aquí el video Espero y haya sido de tu agrado Nos vemos hasta el próximo Chao Bye